Muy bien, ahí está el Daniel con el caballo ¿Qué pasa? Mira, mira cómo corre Mira, el Daniel con el caballo ¡Madre mía! Dale, dale, dale ¿Cómo, cómo, Daniel? ¿Cómo se hace? Así ¿Cómo, hija? ¿Cómo? ¡Papita! ¡Hija! ¡Hija! Bueno, y aquí tenemos a Emanuel La ronda de eso Emanuel Voy a hacer eso Y aquí tenemos, ¿a dónde está Rafael? Rafael, ven, súbete Tú, en la oruga En la oruga del Rafael ¡Es que! En la oruga ¿Por qué? ¿Es que? Es que es un papá pero que camina Es que, pues, es que un abuelo me dejo conmigo ¿No te deja contigo? ¿Puedes hacer un abuelo aquí conmigo? Vamos a ver, Emanuel, tú quieres con Rafael o no? No, es que quiero que juegues conmigo Emanuel, pero... Está al revés, Emanuel Oye, yo voy a ir a trabajar para ver si hago trampa No, sin hacer trampa No se juega sin hacer trampa, Daniel Venga ¿Y aquí qué viene? ¿Quién viene en camino por aquí? ¿Quién está aquí, Daniel? ¿Quién está aquí? Ezequiel 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 viene en camino, sí, señor Bueno, aquí estamos con la familia del venezolano O sea, mi familia, los hijos míos Y para mí la familia es lo más importante Ya saben que en mis videos están... En mis videos o en mis videos Como se dice... ¿Qué pasa? Ya va, espera un momento Lo miraste del reloj Que ya ahorita movemos el reloj, ¿vale? Ya lo vemos Para mí la familia es mi ocio Es lo más importante, es lo único Los hijos míos, mi mujer, la familia, el hogar, la casa Bueno, hay gente que tiene vicio del cigarro, del tabaco Del alcohol, de la fiesta, de la discoteca Yo no critico Pero no me critiquen a mí Que lo mío es la familia Y yo la paso bien con los hijos míos Me gusta estar con ellos Del trabajo a la casa De la casa al gimnasio Y... Y la familia Como sabéis, ya somos familias bastante grandes Y los grandes Ahí ya son más que independientes Uno tiene 20 años Y el otro también Ya son mayores Así que Ellos quieren estar con sus amigos Quieren estar jugando Quieren estar en la casa O saliendo aquí y allá Hasta... Se le da un permiso Hasta determinada hora Bueno, seguimos aquí en España De momento De momento Después ya... Ya les digo el por qué Porque hay situaciones que, bueno Hay cambiar Hay que cambiar a veces De bueno para mejor Todo tiene su momento Y todo tiene su tiempo ¿Qué pasó? Este no es un parque infantil ¿Cómo que no es un parque infantil? Si este no es un parque infantil Entonces, ¿qué es? Este parque ¿Qué es tu parque? Creo que se parece Este parque No es un parque Bueno, el Daniel Que ustedes saben Que todavía no he ido al cole Pero este año le toca al cole Ya sabe leer Sabe inglés Sabe los números Hasta 8 millones En español Y en inglés Conoce todos los colores En español Y en inglés Oye Ya sabe leer Oye ¿Qué pasa? También puedo saber Al uno A un trion Un trion Un trion Es un One trillion Que tiene Diez ceros ¿Cuánto es un trion En inglés? One trillion Ok ¿Cuántos diez ceros Tiene un one trillion? ¿Qué es el piece? ¿Qué es el piece? Papá ¿Cuánto? ¿Cuánto es? Cuatro Es de One thousand Papá Cuatro Bueno ¿Cuánto es? ¿Cuánto es?